Música 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 Los hombres con la mano arriba Y las que van a moviendo caderas ¿Y qué? Buena cintura Buena cadera Arriba no se quede Buena cintura Buena cadera Ahí va y se va Buena cintura Buena cadera Y como dice el borde Buena cintura Buena cadera Te lo vuelvo Buena cadera Buena cintura Buena cadera ¡Voy a mano! ¡Voy a cintura! Así Buena cadera Buena cintura Buena cintura ¡Voy a cintura! 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 ¡Gracias!